Don Cristóbal Gómez, buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sabes que ya he retirado todos los anuncios de Se Busca, ¿eh? Sí. La tecnología. Visto, echamos la culpa al informático, la telefonía. Sí, sí, pues es así. Súper jodido. No sé qué ha pasado de verdad, pero bueno, al final... Yo nunca he hablado. Al final he llegado. He llegado con muchas ganas de estar con vosotros. Muy bien. El otro día ya coincidimos. Bueno, Cristóbal Gómez, que ya no lo sepa porque hemos inundado nuestro Facebook y la red social y tal. Creo que colgué la foto ayer. Ayer por la mañana y damos por los 2.800 entradas. Así que vamos bien. Bueno, te presento un poquito por si acaso. Sí, claro. Por si acaso. Granaino. 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 Muy buena gente. Tío, familia de Granaino. Si no lo digo por ti, no te preocupes. No somos malos. No somos malos, hombre. Bueno, ganador de la segunda edición de Masterchef. Finalista. Finalista. Ganadora Vicky, también de aquí. Ah, es verdad. Vicky, Vicky. Vicky de aquí, Mallorquina. Una gran amiga. Qué tal. Y entre otras, bueno, pues ya dijiste eso. ¿Tú empezaste a la cocina? Que creo que como buen cocinero al final debe de encantarnos lo siguiente. Es el único, eh. Yo creo que por aquí vamos por ahí. Si no, si no es fotografía. Y eso, pues bueno, me ha gustado siempre la cocina y mi padre no me dejaba ni meterme en la cocina a coger un cuchillo. Siempre en sala, en barra, me ha gustado mucho. Pero bueno, salió la oportunidad de poder presentarme a este programa. Me presenté, pues no sé, vamos a echarla ahí. Y entré de 16.000 personas que fue el casting ese año. Acabar tercero, joder. Para mí fue un megalogro. Un megalogro y sobre todo que Masterchef te da la oportunidad. Y a partir de ahí dijiste, he visto la luz. Sí, total, total, total. Vi la luz, vi la sal, vi la comienta, vi el aceite, vi el vinagre, vi todo. Hoy estamos con los siete capitales, con los siete pecados capitales. Vio la luz. Sí, sí, sí. Muy guay. Salí del programa. Tuve una beca. Me diplomé en cocina española en Cordon Bleu. Hice un pequeño máster. Y bueno, ahí pues ya empezó toda la formación. Estuve con Pepe en el Boío, con Samantha, con Diego Guerrero, con Jordi Cruz. Que estamos, le mando la enhorabuena a todo el equipo de Abbas que han conseguido la tercera estrella. La tercera estrella. Estamos todos, hemos tenido ahí un granito ahí en ese... En Mallorca y nosotros hemos quedado ahí, porque estaba Santitaura dominado y tal. Pero bueno, por otra parte, que no ha bajado. Si, mantenemos... Sí, sí, sí. Y eso ya es mucho, ¿no? Pero eso. La formación, salí, tuve mi propio restaurante con mi socio, que no me fue muy bien, ¿no? Porque al final... Los socios. Al final, los cocineros somos pasionales. Sí. Y no nos gusta vender uno. No se puede vender pan a precio de caviar. Para nada. Y bueno... Hoy en día, con todos los medios que hablábamos antes de las redes sociales y tal... Total. Total. Sí, sí, sí. El cliente enseguida te puede castigar. Total, total, total. Razon o sin razón, pero... Una mala crítica. Tengo que saludarte. Buenos días. Buenos días, por favor. Buenos días, Marodos. Quédate un poquito más el micro. Aquí el señor me cobra 5 euros por cada centímetro que no llegaba. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Tú comer no, ¿eh? No, yo normalmente no lo hago. Ni bebés tampoco. Tampoco no lo veo. Vale, sí me gusta, ¿eh? Este programa no... El primo de la gente no tiene idea. Después hoy os preguntaré relaciones, porque sé que entre la mancha, cosas así... Porque, es verdad, lo diremos y ahora hablaremos, que era un poco con Patricia antes. Hicimos el martes pasado... Bueno, hicisteis y degustamos... Eso, ¿eh? Hicisteis y degustamos, nunca mejor dicho, en Casa Aurelio, que no puede venir. Me ha llamado esta mañana, que tenía una pierna un poquito malita y demás. Un pedazo de saludo para él, hermano. Un pedazo de saludo, abrazo y beso. Para ese pedazo de equipo que hay allí. La verdad, espectacular. Brutal, brutal. Es mi casa. Es mi padre, Pedro es mi hermano, como si estuviera en casa. Yo te digo la verdad, mira, que he ido muchas veces y tal, pero el martes veros trabajar en la cocina. Y aquello era, vamos, era un... Madre mía, que... Total, que hablaremos a los padres. ¿Me permites que hablaremos a los padres? Hoy en día la cocina, a ver, no la cocina en general, sino cuando tú vas o vamos a comer a un restaurante, lo que quieres es disfrutar. Es decir, pertenece, entre comillas... Sin perder los principios. Correcto. Sin perder que lo que tiene que tener el plato es lo mejor que hay. Claro, claro. Estás en ese show, entre comillas, que es lo que se quiere. Si uno paga un dinero, lo que quieres es ver algo para alimentarme, me voy a casa o me voy a los bocatas que hacen súper buenos a la cocina. Sí, sí, sí. Eso, que si hacemos algo y al final la gente cada vez lo que quiere, eso, que vaya, que salga humo, que salga... Pero claro, que al final que tenga un poquito de sentido común. Que lo aplicamos, no que nos estamos volviendo un poco locos también. Oye, lo del viento... Estás sentado mal a ti, ¿no? ¿El viento por qué? No sé, porque sacaste ese día el martes... ¡Ah! Oye, encantadora la foto, ¿eh? Sí. Una foto que sale con un... Sí, sí. ...con el tenente, porque fue un tenente de lo que montaste. Bueno, era un poco buscar eso. Vengo del sur, soy iranahíno, pero tengo mucho arraigado a Cádiz, me flipa Cádiz. Y ahora contigo con ello, y qué mejor que eso, traer una tortillita de camarón, de nuestra tierra, pero en vez de tortillita de camarón, metiéndole la gamba... La gamba de Sawyer. De Sawyer, que me parece que es otra... Una locura. Y eso, y ponerle un poquito, si hablamos de una masa, qué mejor que un kimchi, ¿no? Que una salsa fermentada coreana... Y en mi tierra, pues eso, se sube a atender a la azotea, ¿no? Y en las azoteas se tiende con un tendedero de toda vida, y qué mejor que traerme ese viento del sur que colgado en un tendedero. Que fue verdadera maravilla. Salgo al final... Oye, mira, por cierto, perdona. Tengo a Juan por aquí detrás de los papas, que hablábamos en un momentito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Uuuhhhhhh! Perdona, perdona, que esto va. No, 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 no. Yo, bueno, todos, más o menos, me gustaron todos. Vaya, a ver, soy muy sincero, Ernesto. Tiene que ser así, ¿eh? Tiene que ser así, ¿eh? Sí, sí. Y creo que lo tendremos al teléfono más tarde, ya durante los momentos de menos algo. Que Pedro sacó el ajo celoso. Sí, lo que hayas jugado. Toda la razón como pasase uno de ahí en la olla, ¿eh? Sí, la madre mía. Y la forma, el pobre hombre, que os peleabais ahí para saber. Total. Maravilla, tú no lo volvaste, Sebastián, no te quedaste en la cena, ¿eh? A mí no me quisieron. ¿Cómo yo me lo quisieron? Está un poco demasiado evolucionado para mí él. Vale, vale, vale. Ahora hablaremos tú y yo, Sebastián. No te preocupes. Por cierto, nos volvemos a la mancha, ¿lo sabes? Eso sería... Va a ser para el viaje de tres días. Ya veréis como hay realmente... No sé, bodegas, va a ser platos mancheos, tú de ahí también. Hay un restaurante. Cada vez que hemos ido, cada vez que hemos ido, estamos. Queremos quedar en Calle Vivi, llevamos un consolar para vivir todo. ¿Tú no eres el restaurante que tiene asesoras? El mío no. Yo tengo uno. Ahora mismo estoy en Ferroli. Vale. Estoy en Ferroli. Un pequeño... Se llama Gastro Taberna, Tabernado Cantón. Te has ido cerca, ¿eh? De una a otra directamente, ¿eh? Al final, los proyectos no tienen casa. Y hay un proyecto súper chulo. Hay un proyecto súper chulo. Estoy... Por la noche estoy en lo mío. Y por la mañana estoy en un gastronómico. En Agaveira. Con Miguel, que es el presidente del Grupo Noe de Galicia. Y estamos ahí dándole caña a tres locos que estamos en la cocina. Mar, Miguel y yo cambiando cartas. Y haciendo algo gamberro y algo un poco... Tenemos buenos amigos. Que es lo que puedo imaginar en la cocina. Ser gamberro, ser canalla... Y eres yo, soy de la radio, tenemos buenos amigos. Ya hablaremos. Juana, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Manu, ya estabas un poquito así. Un poquito con las muelas que han dado su... Claro, es que eso pasa a los que soy quinceañero. ¿De qué? A las muelas y tal. Sí, me han caído los de leche, me están saliendo los buenos. No, no. Tampoco es que sea así. Porque los mayores pesamos otra vez y no Toni por ahí lo tenemos. Esto es desigual. Se te caen los dientes cuando recetas ha sido prácticamente. Empiezas desde adolescente y se te caen los dientes de mayor. Vamos, lo hiciste a propósito de los dentistas, ¿verdad Toni? De mayor se cae la dentadura. Ya, ya, ya. Que es peor. Es verdad que la coctelería y la cocina, al final yo creo que es la paganía más grande que hay, ¿no? Donde antes era salado, ahora es dulce. Donde ahora es dulce, ahora hay aceitunas. Donde hay, no sé. Patri te mira con la cara porque eso le combina a ti. Al final es muy guay, ¿no? Que la cocina crezca por gente como estos profesionales de la coctelería y que la coctelería pueda crecer por los profesionales que están detrás de la cocina. Si la sala va mal, por muy bien que vaya a cocinar, lo llevamos muy, muy, muy mal. Y si la cocina, ¿no? Un poco así, ¿no? Tanto el que vinte un plato, como el que barre, como el que friega, como el que ya me da un guía. A mí me saca el guicio y me sigue cabreando. Es que caballero sirve cualquiera. Y no es verdad. Es la asignatura pendiente que hay. ¿Verdad? La cocina ha producido mucho, la coctelería ha producido mucho. Y la verdad. Se ha quedado la gente desahogada. No hay profesionales. De hecho, en nuestra zona, en Zona Calamillor, hay dos profesionales que están a punto de jubilarse, Aurelio y Zancos. Y son dos grandes profesionales. Y después de esta gente... Y además son los amantes del detalle, son los amantes de cualquier cosa. Yo creo que eso es la base. Y hoy en día se nos están olvidando aprender la base. En la cocina creo que va a seguir. Te llega un niño y quiere hacerte una esfera de... Vale, pichea. Perfecto. Pero, ¿están buenas las lentejas? ¿Sabes hasta buenas lentejas? Parece que le da una bomba de relojería. ¿Cuál? El cable rojo, el cacazón. Le echo las papas, le echo las lentejas. No, 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 no. Aprende las bases. Sobre esas bases... Ya podemos... Tu cabeza ya se puede ir donde quieras. Pero eso es lo que... No, creo que también está haciendo un... No daño, ¿no? Porque yo vengo de un programa de televisión y al que se lo debo todo, ¿no? Mandó a la oportunidad. Pero nos queremos que veamos la tele y que llegar a cocinar no es... Ya está. Llego, me tiro tres fotitos, pichea, no. No hay que apelar papas. No hay que apelar papas, primero. Madre mía. Yo no paro de hacerle pequeños mini exámenes. Que lleva... Que lleva... Que lleva... Que lleva... Que lleva la cocina también. Que trae... Pero al final es así. Debe de ser así. Debe de ser así. Hay veces que no es suelo ocultar al camarero. No, 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 no. Yo me encuentro muchas veces camareros y conmigo. Como he dicho Cristóbal al principio, ¿no? Mi padre, bueno... Yo me criaba de una cocina y tal. Pues que ella es el cocinero. No es el cocinero. Venga, limpia el pelo. Adiós papá. Yo quiero cocinar. Yo tenés tres años que fue limpiando. Pero... Pasarás a meter huevos. Pasarás a meter huevos. Pasarás a meter huevos. Pasarás a meter huevos. Pero es así, ¿no? Hay que quedar un poquito. Bueno, chicos. Javier, muchas gracias por venir. Patricia, el jueves te prometo que estar... Ah, no, el día. El miércoles por la noche, sí. El miércoles, ¿no? Las otras dos, no sé. Las puedo saltar. Pero el miércoles por la noche, ¿no? 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 Vaya. Va a ser tiempo de donde ir. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, es que hemos subsidiado un lugar cerca para ir a comer, o por lo menos picar y tal. Los siete pecados, no sé, nos cae un poquito lejos, pero bueno, lo podemos arreglar, ¿eh? No tengo ningún problema. Tiene una iglesia... No sé si ese día siempre estáis invitados. Tiene una iglesia adelante, con lo cual podemos hacer un milagro. Te coman muy bien. Te coman muy bien. Te coman muy bien. El siete pecados al frente. Eh, es que hay poca música ya. Muchísimas gracias a todos. Juanma, gracias también, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias.